Llegaba la hora del patio, yo aquí sin cigarrillo, la boca como un zapato y el litro por el culillo. Que si muy tan y delincuente, que si rebelde y malota, que es lo que oigo de mí porque tengo barrio y dos pelotas. Estaba dos días de fiesta, dos días de botelona, pero un día me trindaron y me vi aquí en Cirona. Eso no es un buen camino, siempre es lo que me repetía, yo tenía más delito, un dangarín con la fiscalía. Y ahora me estoy reinsertando y enderezando el camino, ya no pienso en lo más bajo, ni más braga en el mercadillo. Y por mucho que lo intenten, lo que nunca va a cambiar, soy sobrina del pollito, cuando salga a te enchufar. Le delerá el pollo, mi madre, hermano. Y si no lo son, serán que son primo hermano. Y es que me tienes cerrada intentando, pero no consigo. Dime el pollo si tú quieres conmigo, decidete irte a quemar a trabajar en el paro. Yo ya puedo presumir quemando a la libertad, justo al final de febrero, pa' cantarte el carnaval. Que los momentos vividos y los que quedan por llegar, que están siempre en la carrera, debajo de algún disfraz. Yo ya puedo presumir quemando a la libertad, justo al final de febrero, pa' cantarte el carnaval. Que los momentos vividos y los que quedan por llegar, que están siempre en la carrera. Cantando compra y debajo un disfraz. ¡Aplausos! 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 Buenas noches, ¿cómo estamos? ¡Bien! ¿Se escucha bien? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, se escucha mucho. Este paso doble lo hemos hecho con mucho cariño para una persona que está aquí presente. Y queremos que se suba al escenario David el presentador. ¡Aplausos! 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 A veces no es más el que más tiene Sino el que con muy poquito Sabe vivir en paz A veces lo difícil es sencillo Y tú a todos has convencido Con tu ser particular Pediendo ante el arte y la gracia Y hacer que mil ilusiones Se logren si tú estás Por conseguir con constancia Y llegar a esos rincones Que aquí nadie llegará Porque David Fuente ha hipnotizado Porque David Tantos momentos ha regalado Sería el programa y hasta algún documental Con veintipo con una referencia local Te aplauderé Ese espectador Que te desea el éxito Que te merece Que tu pueblo a tu lado estará Como tú siempre has estado David y a David y si Gracias por todo tu esfuerzo A fuerte te lo ha ganado Nada, otras que me dejan sin palabras Es que no sé qué decir Que vaya arte Y que viva Fuente Andalucía Concí a hombres ¡Para, para, para! ¡Viva la cárcel! 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 es un sollo, porque tengo todo lo que quiero, tele, tabaco, dinero, y ser curatas de todos modos, el fuente liado, mucha buena, y tengo mis coleguitas en esto de jalero, me acuerdo yo con Faustino, los dos una pecha de vino, en el bautizo mi primo, pero aquí, en los carnavales, tenemos a grandes fieras, con cañotes para tragar, a ver quién, supera los margaritos, a todos los ilegales, y que le traen especial, porque lo de beber es muy ciego, se parece al amor, que si comienzas muy fuerte a ti te pega, y te deja marcado, mira Matías que va de lado, llevo mucho tiempo en tres arreas, encerrar, ver a la libertad y carnaval, y por eso, que dinero tengo claro, que viaja cada guardiente y de tornao por todos lados, para, 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 ahora que he salido del talego sin dinero, busco un currelo de los buenos, yo soy una chica preparada, totalmente reformada, con dos y muy espabilada, fui yo a un cachico la parrita, pa' currar de electricista, y me fichó con mucha vista, y allí duré yo dos días, y es, que yo no fui muy noble, robaba los rollos pobres, y a Oviedo se los vendía, no había Dios, que me contratara, pero me llevó algo nuevo, un trabajo de calidad, para, era él, una tienda de ropa, pero se llamaba mango, imagínate el perca, y es que todo yo me lo guardaba, debajo del uniforme, no podía currar bestia porque me echaban, y una La puerta me vino, de acto y porno a cargallito, llevo mucho tiempo en tres tardes a encerrar, me da la libertad en Panamá, y por eso es que lo tengo claro, que viaja a la agua ardiente y me he tornado por todos lados. La puerta me vino, de acto y por eso es que lo tengo claro, en Fuente del Comercio ha empezado a cuidarse y eso a mí me parece genial, entre todos ellos se han unido y yo creo que han conseguido poderlo mejorar, pero va a vender algunas tiendas, se han puesto muy modernas y venden hasta online, porque el payboy ya se conecta y vende todas las prendas que le llegan a la tienda, todos los lunes la de la pasarela me tiene engancha perdida y es que no puedo parar, mira niña esto que me ha llegado, que bonito su estampao, pues esto queda genial, el otro día fui yo a la tienda y allí no se cabía, había mucha cola pa' comprar, gente incluso en la calle y es que la diabetes me hace satisfacer. Llevo mucho tiempo en tres carreras en cerrar, me da la libertad en Canabá Y por eso en que lo tengo claro, he viajado a la guardia y estoy retornado por todos lados Ahora todo el mundo está viajando como loco y hasta a mí me ha dado por viajar Encima he cambiado hasta mi acento, ahora estoy hasta más fina cuando empiezo a hablar Que si este lugar es sencillito o este otro es muy bonito y no hablo tan bruto Si me gusta mi nueva vida, doy día pa' abajo y pa' arriba, sol y mucha piscina Lo peor, somos toda esa gente que no hemos salido de fuentes y ahora no somos nomás Eso sí, muchos viajesitos, lujos y caballitos, pero poco trabajar El acento lo disimulamos, pero cuando entró vuelte, quedó con esta gente en la alamea Porque no era metidao, ahí en la esquina la calle un pao Llevo mucho tiempo en tres carreras en cerrar, me da la libertad en Canabá Y por eso es que lo tengo claro, de viajar a la guardia y estoy retornado por todos lados Ahora vamos a volver a grabar La libertad en Canabá Gracias. 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 y a por Satanás, pa' fuera ya, pa' fuera ya, al cura voy a tener que llamar. Yo que estoy sola en la drena, y aquí nadie me consuela, y como me muero de pena, pues me comprasa a mis padres. A veces da esa calambre, y es que yo he casado a partir, ahora ya no pasó hambre. ¡Ey, ey, ey! ¡Use mi Dios! Si no era una empresa ayer, lo que le digo que será, pero no te voy a negar que tiene un flow potente. Y yo que no bailo muy bien, y a la bola quiero estar, y baila le pregunte cuál es tu rollo. Yo soy trapera, me gusta la uña larga y me hago un foto ahí. Tú no eres trapera, lo que eres una, yo ni del barrio las tres mil. Me enteré, que hay una chivata, no puede ser. Cago en diez, si aquí, somos todas hermanas. Cago en diez, otra vez. Es pasivao de mi negocio de guirrona, y de mi amiga que vendía a Mesa Dona. Como la pide en la cebancera, tenía la hoja de estar de diversidad. Tenemos a una chiquita, que es la reina del placer, realmente está aquí metida por Roma en el corte inglés. Todas le tenemos envidia a las mías de otro nivel. Y nosotras con esta frita, parece que por lo alto nos ha pasado. Y nosotras con esta frita, parece que por lo alto nos ha pasado. Si tu cuerpo fuera cárcel y tus labios cadena, ¡qué bonito lugar para pasar mi condena! ¡Olé! ¡Vámonos! Ya veo que he encontrado mi salida, y que pronto y cerquita tengo yo mi libertad. Pero antes de marcharme algo tengo que contar, por mujeres valientes que lucharon sin fallar. Y aquí me tienes presa, pero es de corazón, por esa igualdad que se dijo y lo dejó. Estando dentro o fuera, juntas somos una unión, por niñas y mayores y la madre que me parió. Porque los temores se hacen pequeños cantando canciones, no pares que brindan de las tentaciones, y no te encadenen tus ganas de avanzar. Y por eso te invito a que te unas y salgas cantando, que los carnavales fue contra el tirano, nuestra forma de gritar libertad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venta la carrera, y disfruta del aroma que tiene febrero, al ritmo de nuestra burga el mascarilleo, y fíjate en ese cuento de carnaval, de carnaval, de carnaval. Que no se te olvide, que nunca de dónde viene y lo que ha pisado, la vida algo seguro me ha enseñado, y siempre lo haré hasta el final. En la carrera, por febrero, carnaval. Una chinigota, esta opina, esta opina, esta opina, una chinigota, esta opina, ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no te pase ni un pelo, ¿eh? ¡Riento! Ya está, hermana, ya está, hermana, relato. ¡Ay, mamá! ¡Mamá, que mira la loja esta que me quiere hacer! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Mala bomba, mala bomba! Me voy a tranquilizar, me voy a tranquilizar porque si no... ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien. Sospero. ¿Y el papa que me ha traído aquí con los malagatones? ¿Y ahora yo qué hago? Me ha metido aquí con las locas estas. ¡Mamá, ven para acá! ¡Mamá! ¡Ay, la mamá! ¡Qué poco haces! ¿Qué quiere tu vida? Que vamos a presentar a esta gente, ¿no? Bueno, vamos a presentar por lo menos las nuevas, mamá. ¡Claro! Tenemos unas cuantas nuevas. ¡Está la Blanca! ¡Primo, un aplauso para Blanca! ¡Bien! 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 -"Tenemos también este año nueva la desgracia esta, la Alicia. ¿Qué dices tú?" ¡Qué es la shunga! ¡Que se cree que manda! ¡También tenemos este año nueva! A ver qué veo por aquí. ¡Tenemos a la Carmen! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! Y tenemos también por aquí, a ver qué tenemos, a la Mari, ay Mari, ven para acá, tened cuidado que pego coronavirus por todos lados, la del corona, hay que ver. Bueno, ya poniéndonos serios, queríamos agradecer a todos los comercios, a todos los bares que han colaborado con nosotros, que no son pocos, y nada, eso que muchas gracias, que gracias a ellos también estamos aquí, forman parte de la agrupación también. Y ahora queremos cantarle a unas personas muy especiales para nosotras, que tuvimos la idea, que es la murga de las mujeres, que las que hay aquí presentes, pues si se quieren poner delante o por lo menos levantarse o algo, que este paso doble va para ellas, y nada, que esperemos un guste. La letra tenía que sacarla porque creo que os merecéis, esto y mucho más, os canto en la voz de 20 niñas, de las cuales yo orgulloso de cogerlas a ayudar, pero esta idea me la han dado ellas, y solo va para ustedes, por el camino empezar, la murga de las mujeres, la primera caña fuerte, cantaron bajo guitarra, y al empezar, las caras ella ocultaba, como enseñar, su rostro ira y a la tallara, de mal mujer, madre, esposa y quemar, tan solo por cantar en este carnaval. A día de hoy, quiero decir, que muchas gracias por tener tan valentía, y que mi chirigota no es más, que algo que aquí vosotras, la cante y uñas y dientes, la burga de las mujeres, como ustedes no habrá otra. ¡Gracias! No tengo nada para darte, porque no tengo nada de nada, no tengo canciones pa' amarte, porque no puedo yo cantar, no tengo pilla en el tablero, no tengo tinta para crear, no puedo darte tu enfermero, no tengo yo la eternidad, no tengo eso, recuerdo en el sentido que me digo a componer, no tengo amores que me dicen, no tengo nada a convencer, no tengo la locura que me quisiste dar, no tengo el arma pura para poder volar, pide lo que quieras, y no te olvides que los dos juntos creamos la primavera, que yo me pierdo entre tu risa y liberas mi frontera, que mi vida es lo poco que te puedo entregar. ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! Yo lo quise y lejemos que se cura nuestro destino, porque he dormido cuando he dormido contigo, quiero preguido, quiero santiarte de tu mancha de volar. No tengo nada para darte, yo no tengo nada de nada No tengo canciones pa' amarte, porque no puedo yo cantar No tengo pichas en el tablero, no tengo tinta para crear No puedo darte yo en febrero, no tengo yo la eternidad Vente conmigo, conmigo vente Vente conmigo, conmigo vente Al infinito y más allá Vente conmigo vente Bueno, con esto acaba nuestra actuación Esperamos que os haya gustado Y nos vemos por los bar y por la carrera Muchas gracias